En esta maravillosa tarde le doy gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por su amor que es eterno y maravilloso. Le doy gracias a Dios por su palabra que siempre se cumple. En el nombre de Jesús oro. Amén. Mis amados y mis amadas, me encuentro como siempre junto al agua dándole gracias a Dios. Un lugar donde encuentro mucha, mucha más paz que la que traje aquí. Y me viene a la memoria el Salmo 23, que es el Salmo que me aprendí a la edad de nueve años. Nunca me imaginé que se cumpliría la palabra de Dios donde dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Su vara, su callado me infunde en aliento. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 se hace real en mi vida cada día. Porque los días que estamos viviendo tan difíciles, tan complicados, tan confundidos. Si el Señor no fuera mi pastor, yo hubiese perdido la mente, hubiese perdido hasta la vida. El año pasado yo estuve en un cementerio buscando mi tumba porque pensaba que ya no iba a vivir más. Y era en mayo del año pasado. Pero en junio, julio y agosto, mi esposo me llevó a la playa unas 13 veces. Y con el sol, el agua del mal que he de tantos beneficios, las vitaminas y el relajamiento mental que Dios me dio, me he restaurado bastante. Pero cada día sigo buscando de la presencia de Dios a través de su palabra, de lugares como estos hermosos que me tienen calmada. Y agradeciéndole a Dios por la vida. La vida no es fácil. La vida es difícil para ti, para mí, para todo. Pero en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay contentamiento, hay alegría, hay felicidad. Pero hay que creerlo por fe. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que le hay donde, donde quiera que tú estás. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe tú no lo vas a lograr porque la fe es lo único que mueve las montañas de tu vida. ¿Cuáles son las montañas? Esos problemas grandes que se presentan en tu vida. Que a veces tú no sabes qué es lo que vas a hacer. Piensa que vas a perder la mente. Porque no puedes lograrlo por ti mismo, por ti sola o solo. Tienes que buscar de Dios. Agárrate de Dios. Que Dios es real. Desde mis nueve años, y hoy tengo 63 años, he confesado el Salmo 23. Especialmente por las noches, cuando yo no puedo dormir. El Salmo 23 en mi compañía. Y me ayuda mucho a entender que Dios está en control de todas las cosas. Que lo que Él dice en su palabra se cumplirá. No importa lo que pase, no importa lo que vea, no importa lo que haga. Dios es Dios. Y Él no cambia. Dios no falla. Este día yo espero que estas pequeñas palabras sean de bendición para tu vida. Yo te amo. Y donde quiera que tú estás, que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, llene tu vida y la de tu familia. Amén. Bye. Chao. Hasta luego. Adiós. Los amos. Adiós.